En el ultimo video Si apretó si 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 Bueno en el ultimo video quedamos con que me mató Y que tambien mató al autista Osoca Como es que? Mira la mierda Estamos corriendo? Si si el bicho esta re lejos Corre lejos Ahora estoy corriendo o caminando yo? Corriendo Estamos corriendo porque Si no me va a tardar 3 años Yo literalmente fui Todo caminando Yo fui caminando porque pensé que estaba parado Pero No veo nada No veo nada No porque esta cansando Porque esta corriendo rapido Estoy parado Estos agachados Que paso? Estas apuntado con la linterna Ocho Pará pendejo que me voy a desmayar No se me puede desmayar Si Yo una vez Si que uno me vea fijamente Y me cae desmayando En este juego Y que te paso despues? Y rame Y después me desperté Y saco la linterna porque Pará imbécil! Que no pasa nada Ok Estamos acá Pero Ahora si Hay que Poner las pilas en cuataca Puedo un grito Hay que ir por este lado Que no fuimos Que ahora hay que aprovechar Si porque te metiste en el agua Y tus ojos Los obligaste de cerrar Ah estamos de vuelta Para acá Ay pará Voy a apuntarme Yo lo estoy apuntando Vamos? Si ¿Qué haces? Este cantariza ¿Qué haces? Cantariza Ay Ah Ábrete Ábrete No nos deja acá Bueno vamos por ahí Eh Para allá Allá Ahí Está el cosito rojo Donde nos quedamos Se nos mató Se nos mató Ay corriendo Caminando 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 No hay que correr Cuando venga el bicho Ay me acuerdo Cuando jugamos Especimen cero ¿Te acordabas? Ni Ok acá Tenía que tener cuidado Porque ¿Este es el nivel 1 O nivel 2 o 3? Para mí es el 3 No Para mí es el 2 El 2 Me acuerdo que era Como un lugar Geno de O sea Era lo mismo Y la 2 Cagaba un piso a temblar Por lugares Por lugares Anchos O sea Para Por lugares chiquitos No puede pasar Me voy Yo voy a la linterna ¿Yo? ¿Eh? ¿Todo la linterna? Acá por Sí ¡Ah! ¡Un abuelito! Un abuelito Esto hay que agarrarlo urgente No, no es urgente No, no es urgente Pero Es para Para un emblema No, no es urgente Bueno, espérame ¿Por qué te voy a esperar Si podés correr Y alcanzarme Y dejar de correr Cuidado ¿Estoy caminando? Sí ¿Dónde va? ¿Vamos para allá? Sí, pero el cosa es que no te tenés que ahogar Muy Pero acaso Acaso no puedo ahogar Así que cuidado ¿Qué? Que acaso te podés ahogar Sin temas de muchísimo ¿Qué? Porque cada vez es más profundo No, igual no importa Ay, qué me hago, qué se me hago, qué se me hago Oye, voy a ver si hay algo Por suerte no da nada No da nada Vamos Para Eh, una tubería Un coso, un coso, un coso Lo hago yo ¿Me estoy haciendo bien? Listo, listo Ya lo hice Ahí está, bro Sí, sí, sí Ahora faltarían tres más Bro, ¿hay que Hay que hacer de todo para adelante No, nunca atrás O siempre para atrás? Nunca atrás Siempre para adelante Eh, ahora solo que Ahora nos quedan tres tuberías No, 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 ya lo hicimos Acá, no seas gordo ¿Qué te vas a subir? No, no seas pelota ¿Qué te vas a subir? Voy, voy, voy Ahora vamos por el show Cuando te apuntas con la ninterna No sé Tu cámara se mueve toda la No agarres Vas lento en el agua ¿Qué? Vas lento bien en el agua Sí Bro, estoy grabando un video Solo de entrando O sea, yendo O sea Bro, ¿estás grabando? ¿Qué te vas a subir? ¿Qué te vas a subir? ¿Qué te vas a subir? Para, bro, pausa Pausa, pausa Un minuto, pausa Que tengo que Voy a usar el celular cargando ¿Ok? Eh, sí, sí No, no había Bueno, sí Pausa Una Ok Ok Diento que hay gente Su celular O sea ¡Ah! A ver ¿Qué te vas a subir? Yo te apunto de nada Vos me encuentras ¿Aca? Este lugar está oscuro Acá puede Acá puede Acá una canilla Bien, perfecto, perfecto La, la hago yo, por favor La puedo hacer yo Bueno, sí, dale Tocala Mirala y tócala Listo, bro Listo Bien estamos en el estamos en el principio pero eso si acá hay otra y no la vimos una falta pero no lo hacemos porque ay pero el bicho no me aportes es tapido metete a pipe metete a pipe lo que estoy haciendo alejate bro alejate porque así se pasquita esa estática y así el bicho se pierde el bicho se pierde bro y podemos después que se vaya acá me está diciendo me vuelve hola bro vení vení acá no se fue el bicho no no se va acá no entonces vení bro para que se vaya pero me está viendo pará no me apunte la apagé la apagó porque si no vas a ver que estamos acá creo que se fue lo ves en la entrada no pero no te la juegue porque puede que esté ahí no no está ahí porque me tiembla toda la cámara a mí no me está temblando de nada a mí sí se me está volviendo loca la cámara te ayuda para estar más para que esté mal no cuando me acerco a la puerta se me pone toda la estática como que está el bicho apaga la linterna un poco tengo que apagar la linterna pero se listo se fue se fue se fue pero no salgamos aún esperamos que se vaya más sí porque si no me pongo a bro también vi que hay uno también vi que hay uno que es rojo que este más agresivo no bro no creo salgamos ahora a la puerta de tres una dos tres no 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 corriendo no hay que andar de lado de los de la entrada porque está el bicho por ahí no no encontremos nos encuentremos ese botón de vuelta ¡Solta, corre! ¡Solta, corre, corre! ¡Porque nos podemos cansar! ¡Sí! ¡Me cansé yo! ¡Bro! ¡Hay que encontrar de vuelta ese botón rojo ¡Y pasar por ahí! ¡Porque capaz que se puso! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Bro! ¡Esa tupirías la agarramos, ¿verdad? ¡No lo sé! ¡Sí! ¡La agarramos! ¡La agarramos! ¡Ay! ¡No! ¡Falta una, bro! ¡Falta una! Esta bicho! Le maila! Esta bicho bro! Donde? Corre, corre! No, 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 espera, espera No puedo Corre, corre, corre! No puedo, cariño No, no No me apunte, te muero Perdón, la pago, la pago Hay que dar doble click para que se te ponga No apunte donde mi dirección Quiero ver Para, si esta bicho A ver, espera No, no, no Para, para, creo que lo vi No, 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 no esta, no esta Puedes hacer zoom con la camara Si, ya me di cuenta Bro, la ultima es re dificil encontrarla Si, la ultima es Que? Eh, que es eso? Oh, no, no No, 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 no Cuidado que no puede tomar por las paredes, no Pero perdí acaso, eh No, mi estas? No, no, no te veo bro, te veo miedo ir solo yo Ahi te veo tu linterna Y ando derecho Y ando derecho Bro Estoy llegando para el otro lado No se que estés Dale, ven No, para Para, 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 un minuto Vení a donde estabamos antes No Bro, estoy, bro ¿Me ves caminando o algo? Si, bro Estoy aca Me habia visto a partir No se si me he visto A ver, bro Esperame, esperame Tengo que encontrar la ultima camilla Que es muy dificil encontrarla Y pasamos al Cuarta camilla No, si saltas Te la hace mas corta para ir sobre el agua Mmm Uy, en la parte amarilla No se que es eso La parte amarilla creo que son las backroom, eh No No, porque vi un video de mi plajo Dice que las backroom y las fullroom pueden que estén pegadas Estás flotando de la nada, guacho Acá Acá creo que debe estar, ¿no? Mmm, yo creo que Vamos a ver Bro, asaltá cuando vas a ir por el agua No me apunte Ay, me aparece un Me aparece un Me aparece eso Alucinación Volvemos al principio Un table Tía, eso que es, bro Esta cosita, esta cosita que es, bro ¿Qué? ¿Qué? Esa estrellita Corre Esa estrellita Me tembló, me tembló Ah, fuiste vos No, yo no fui Corre, esta el bicho atrás Corre, guacho, corre No, pará que me hago Atrapa Atrapa ¿Qué? Atrapa Corre, guacho, corre No, no, mi madre Me hago, mi madre Guacho ¿Qué es tu tupidez y nosotros No, no, no No, no, no No, no, no No, esta llave No, esta llave De mierda Voy a ir apuntarme La capata del link Vos me estás apuntando Acá no, acá no está atrás Que nunca fuimos Está como que hay acá una, ¿no? ¿Por qué hay un cantarillo? Bueno, que mierda Bueno, salta cuando vas a ir por el agua No, llegamos acá No, hay que cortar el video Y seguirnos con el otro Hasta acá el video